Decir que de momento gente, para poneros en situación, ¿vale? Estamos jugando contra el mazo, con los dos campeones en juego, uno leveado y yo todavía estoy jugando sin campeones, ¿eh? Tranquilo, 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 señor, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Hola, ¿cómo estáis? Yo soy YoGob, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y en este caso vamos con el mazo que tiene más porcentaje de victorias en todos los elos Da igual que nos vayamos a oro, que nos vayamos a diamante o que nos vayamos a maestro Directamente y actualmente está reventando el meta Y lo más curioso de todo, gente, es que es un mazo que ha pasado bastante desapercibido en las tier lists Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Para hoy tenía otro mazo preparado, ¿vale? Pero últimas noticias Este mazo lo traigo porque hoy ha comunicado Sunstream, nuestro amigo el pelocho y creador de este mazo Hace unas pocas horas, lo que ya estaba diciendo en la introducción del vídeo, ¿no? Que estamos frente al mazo que ha conseguido sacar el mayor porcentaje de victorias en todos los rangos, ¿vale? En cualquier elo que miremos, es uno de los mazos no más jugados Sino que más rentabilidad está sacando a la gente que ha decidido jugarlo, ¿no? Se trata de este Aphelios Twisted Fate Recordáis en vídeos anteriores lo bien que funciona Aphelios, la sinergia que tiene con tantas regiones Recordáis el último vídeo, el juego que nos da Twisted Fate El campeón que se está poniendo nuevamente de moda otra vez Pues, ¿qué pasaría si combinamos los dos en un mazo? Pues gente, que tenemos esta abominación, este apocalipsis, este destructor de mundos Y engulle galaxias La verdad que me parece un mazo muy bueno Porque nuevamente tenemos esa ventaja de que podemos jugar muchas cosas por coste bajo de maná Lo cual nos deja mucha libertad de opciones en las rondas Si os dais cuenta, tenemos 23 unidades, 17 hechizos y lo que estaba comentando, ¿no? Tenemos un coste de maná muy bajo Disparadísimo, gente, mirad las cartas que llevamos de coste 1 Y coste 2 Y el resto del mazo no es que sea caro, en realidad Como coste 1, ya habéis visto que tenemos un montonazo de cosas Ladrona de hechizos Elige uno de entre 3 hechizos que el enemigo haya jugado en esta partida Y crea una copia en la mano Muy interesante, muy versátil Podemos utilizar las herramientas del enemigo en su contra Y siempre vamos a tener algo muy útil que jugar Y además es una ráfaga de coste 1 Por lo tanto, también nos serviría para activar el anochecer en caso de necesidad Con el propio Aphelios Parlamento, gente Otra carta de coste 1 Que va a convear muy bien junto a nuestra unidad con contendiente Junto al resto de unidades Junto al Calibrum, ¿vale? La armada Aphelios que hace 3 de daño Junto al daño a mesa de Twisted Fate Nos va a servir para rematar muchas unidades Y si no, para matar unidades que le queden 1 de vida Y ya sabéis que además podemos hacer un puntito de daño al Nexo Si muere esa unidad E importante, podemos hacer el punto de daño en caso de necesidad Directamente al Nexo también Como ronda 1, gente Llevamos Porta Ocaso Lunari Y Soldado Solari, ¿vale? Una mesa muy soledad En cuanto lo jugamos es un 3-3 Por lo tanto, podemos anular el ataque de la ronda 1 del rival jugando esto O podemos también forzar algo de daño en las rondas iniciales Y el Porta Ocaso, por lo contrario, tiene peores estadísticas Se quedaría como 2-1 Pero nos crea ese polvo de petalo de atardecer en la mano Muy bueno para jugar a Felios, ¿vale? En ronda 3 con un coste reducido Y anochecer Y si no, gente Pues ese polvo lo podemos descartar Para robar más adelante cosas más útiles Viejo Gruñón También es otra de nuestras posibles ronda 1, gente Sería un 2-4, ¿vale? Con ese recibo 2 de daño se quedaría como 2-2 Pero podemos utilizarlo para sorprender en algún momento Ya que llevamos toque divino Por lo tanto, podemos curar ese daño que ha recibido, ¿vale? Y dar la sorpresa con él en algún tradeo Que vayamos a salir beneficiados Tenemos también 3 copias de Cascada Pálida Coste 2 Más 1-1 a un aliado Y robamos una carta, ¿vale? Importante estas cartas que nos van a dar flexibilidad Que vamos a robar Para ir mejorando Campeón Twisted Fate Y asimismo para proteger también a nuestros campeones Y salir beneficiados en los tradeos Porque el más 1-1, gente Por ejemplo, va a ser muy interesante con el Pool Paquete, ¿vale? Que es un 3-4 Que al jugarlo recibe 3 de daño Por lo tanto, lo que queremos Es no jugar esto desde la mano, gente Sino invocarlo con el arma de Aphelios Crescendum, ¿vale? Que nos pondríamos en juego Una de nuestras unidades de coste 2 Solamente tenemos este Pulpete Así que siempre que lo juguemos Nos vamos a meter esto como 3-4 Sin que reciba los 3 de daño Y ya vamos a poder tradear con ese contendiente Con cositas interesantes Podemos matar incluso el propio Aphelios del rival El propio Twisted Fate, ¿vale? En caso de los enfrentamientos Mirror Y muy interesante porque se puede inflar en caso de necesidad Más todavía con las cascadas pálidas, gente E incluso rematar las unidades que dejemos tocadas con el Parlamento, ¿vale? Regalos del más allá Llevamos 2 Muy útil, ¿vale? Porque es una carta muy flexible Sí que es cierto que hay que invertir mana en ello Porque primero gastamos 2 Y luego gastamos otra vez 2 en el arma Pero es muy flexible Muy versátil, gente Dependiendo de la situación en que nos encontremos Podemos buscar daño para tener ese Lethal Podemos buscar una chispa para acabar con una unidad del enemigo Podemos buscar invocar un Pulpete Muy buena carta Llevamos 2 copias Toque divino nuevamente Otras de las cartas flexibles y versátiles del mazo Como ya hemos dicho La podemos utilizar de infinidad de formas Para curarnos los propios campeones El nexo, las unidades tocadas Y lo más importante es que seguimos robando esa carta, ¿vale? Escoge una carta, 3 copias Colocamos una carta de la mano en el mazo Para robar 3 cartas en el próximo comienzo de ronda Con Fugaz, ¿vale? Importante cuando juguemos esto Que tengamos un buen Pulpete de mana, ¿vale? Que tengamos una buena reserva de mana Para poderle dar salida a todas esas cartas con Fugaz Sí que es cierto que tenemos un mazo más o menos barato Pero si tiramos un escoge una carta, ¿vale? Por ejemplo, teniendo 3 o 4 de mana En la próxima ronda Nos arriesgamos a que tengamos que desechar algunas de esas cartas Y no las podamos jugar Por lo que siempre es recomendable Tener la reserva de mana a tope Y que estemos en una ronda ya avanzada Si tenemos a Twisted Fate en juego Todavía mejor que mejor, gente Porque vamos robando cartas Para proporcionar esa subida de nivel Tenemos dos copias de silencio Aquí no hace falta decir nada Manta veloz Que también la vimos en el mazo anterior Unidad con el usivo Nos devuelve uno de mana con esa armonía Invocamos un hechizo de coste 3 o menos De nuestro mazo Por lo tanto, ya sabéis todas las cosas Que nos podemos poner en mano Muy útil, gente Y metemos algo de mesa Twisted Fate, ¿vale? Que va a dar un apoyo muy importante a Felios Sobre todo, también, si os dais cuenta El mazo es que es muy flexible Digamos que podemos hacer muchas cosas En muchos momentos Y esto lo podemos conseguir Tanto con las armas de Felios, ¿vale? Como con los efectos de Twisted Fate Aquí es más difícil de levearlo, ¿vale? Que en el último mazo que subí al canal Eso sí que es cierto Pero seguimos teniendo esos dos puntitos de daño Con aturdir Para frustrar un ataque enemigo Seguimos teniendo ese puntito de daño A toda la mesa e incluso al nexo O el roba una carta, ¿vale? Luego llevamos un moldeando estrellas Que es un coste 5 ráfaga Convocamos una carta celestial Que puede ser uno de nuestras condiciones de victoria perfectamente Y también nos curamos 5 de vida A un aliado o al nexo, ¿vale? Contra esos mazos más enfocados A hacer daño directo al nexo Está muy bien Porque aparte de los toques divinos Tenemos aquí una curación más gorda Y por último, gente Pez Burbuja Que se ha convertido en una carta muy jugada Y un fijo en todos los mazos de este tipo, ¿no? Que tenemos tanto juego de hechizos Sobre todo con a Felios Es bastante sencillo de conseguir, ¿no? Que juguemos muchos hechizos a lo largo de la partida Y acabar jugando este pez a coste 0, ¿vale? Ya que se va reduciendo en uno Por cada hechizo que hayamos lanzado en la partida Y además al invocarlo Creemos un hechizo de coste 1 De una de las regiones de tu mazo en la mano Por lo tanto, también tenemos probabilidades De que se venga algo bastante útil Condición de victoria del mazo, gente Esto es como una maquinaria que funciona en conjunto No tenemos una carta que digamos Que va a conseguir esa condición de victoria totalmente Pero sí que la mezcla, la sinergia De entre todo el conjunto del mazo Va a ser lo que haga que ganemos las partidas Las unidades elusivas Con el pulpete con contendiente Ir tradeando con la mesa del enemigo Con mucha paciencia E ir sacando esa ventaja Gracias a las armas de a Felios Y al juego de Twisted Fate Tengamos en cuenta que ambos campeones, ¿vale? Van a tener ese ataque rápido Una vez que a Felios se haya mejorado Por lo tanto, vamos a poder sacar bastante ventaja En nuestras rondas de ataque Esto sería, gente Todo sobre la teoría Así que, por supuesto Vamos a darle a unas partidas Que es como mejor se ve ¡Go! Comenzamos, gente Con a Felios Twisted Fate For the win A ver qué tenemos delante En el día de hoy Pues un Hecarim con Demacia Y hacía... Bueno Iba a decir, hacía un tiempecito Que no encontramos esto Falso, falso Lo sigo encontrando La verdad es que lo sigo encontrando No queremos el Pez Burbuja No queremos Manta Veloz E incluso... No quiero Twisted Fate, ¿eh? Y el Parlamento me lo dejo Por si volvemos a robar una mano parecida Vale, al menos tenemos Juego en Ronda 1 Y luego ya... El Señor proveerá Nos obligaron a elegir Bajamos esto dependiendo del mazo que sea Mira y abre Ok Eh... Iba a decir, con un poco de suerte Podemos pegar En este caso Siendo que tiene Ronda 1 Vamos a jugar defensivos E incluso yo creo que voy a ahorrar mana, ¿eh? Tampoco hace nada Pues yo tampoco hago nada No tenemos Ronda 3 Vamos a pasar Peligro 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 porque... El tiene cosas muy pesadas Sí, sí Me apunto Vale, ese 3-1 Si que interesa quitárselo Y luego hay que tener en cuenta Que nos va a meter un 3-4 Lo podemos silenciar Y ya con eso Le haríamos bastante daño O... Podemos gastar simplemente el Parlamento Creo que vamos a ir con el Parlamento Me parece interesante parar esto Que no pueda pegar dos veces Puede tirar algo para evitar que muera Evidentemente Eh... Vale, se va a robar dos Nos mete el 3-4 Podríamos tumbarlo Pero Palmarielo también Espero que pillemos algo pronto Si no voy a empezar a jugar con Manta y Armas Vale, pasamos con todo el Mana La siguiente ronda Escojo una carta Pues... No sería mala, eh Lo malo que me quedaría A cero Mmm... Voy a guardarla una ronda más Vale, un Soldado Solari Algo de mesa, gente Nuestra luz es la verdadera Está bien E incluso podemos forzar con esto Para crearnos nuestro coste 2 Vale, pues lo vamos a hacer así, eh Metemos esto Luego que iremos Calibrum O Severum Porque en la próxima se viene GK, ya Podemos ir curando algo con... Con el Elusión Y Arseverum Lo que pasa es que hasta que no juguemos Champ No podemos fasear armas Pablo Ocho Puños Nunca se rinde Que comience la ronda A la próxima Quédate en casa Eso... Es que ni me molesta, la verdad Lucho por los caídos Vale, nos mete el 4-5 Que lo podemos silenciar No hay mayor problema Eh... Además puede evitar Que se cure Una... Vale, a Felios Por fin Bien, bien, bien Vale, tenemos aquí varias cosas para hacer, eh Porque con esto me puedo sacar Su vestigio Para robarme dos más Primero voy a jugar esto Nos bajamos a Felios Un Gravitum podría no estar mal, eh Hay que tener en cuenta que... Me quiero zampar esa 4-5 Si la silenciamos... Es que incluso el Inferno Vamos a pillar ahí, Inferno Aunque tenemos aquí... Cascadas Vale Me interesa guardar esta unidad, eh La verdad Ok Pasaríamos en principio Tiene que pegar ¡No! Me quedo loco Me quedo loco Vamos a tratar de ir Con un Inferno Eh... Que luego cambia Calibrum Para tener daño Podemos quitar esto O Crescendum Para volver a meter el contendiente Tenemos buena mesa, eh Pero yo creo que voy a ir Por el Crescendum Y ya dependiendo del juego que haga ahora Sí que voy a meter un Escoge Una carta Vale Tira un Lamento Simplemente para tumbarnos esto Evitamos que muera Es más, hasta lo podemos curar ahora Lo bueno es que me puedo pillar directamente Ya a la Guardiana Y que se cure solo uno, gente O sea, es que no necesito Ni gastar el silencio ya Se ha puesto como 6-2 Perfecto Nos vamos a meter Severum Tenemos para curar con toque divino En caso de necesidad Vale Con esto queremos pegar aquí Con esto queremos pegar aquí Y pegamos con esto Y no necesitamos hacer más daño Vamos a guardar el silencio Vamos a guardar el toque Vale, no hace nada Traeamos ahí Se cura solamente uno Mete 3-4 Tenemos bloqueadores Voy a guardar una ronda más Se descoge una carta No tengo demasiado maná Me quedaba sequito Vale, y bien hecho Bien hecho Porque ha venido Twisted Fate Aunque seguramente hubiese venido también Con jugar De haberlo tirado Vale, le quedan 4 de maná Vamos a hacer uno a la mesa A repartir Y uno al Nexo Quitamos ya con eso Que pegue dos veces Le damos ya su tan deseado hechizo Por fin Realmente Realmente Vale Rógate cartas Vale 3-3 y 3-4 Los magos no se pueden esconder Lo juego así Sin contendiente Ni nada Podemos curarnos Podemos robar Podemos robar mucho Matándome el 2-1 Vamos a gastarlo ya Vamos paseando Faseando 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 Me interesa el vestuario Y el robo de vida Y el robo de vida ahora mismo Como que nada Vamos a ir metiéndole Escoge una carta Para la vuelta No piensen que es suerte Nos quedamos con 3 de maná Suficiente por si tenemos que hacer algo en reacción Porque puede ser que no pegue Que pase directamente Así que ya dejamos eso jugado Y tenemos esto para defender Esto para defender O esto para defender Sería buen momento De tirar el vestigio Pero no quiero Porque tiene maná Para jugar En consecuencia Y además Habrá fichado Que lo he pillado Seguramente lo que quería Era gastármelo Wow Vale Pues ahora sí que te Vamos a tener que matar El propio TF Porque Sí Voy a robar muchísimo Escoge una carta Silencio Tenemos 6 cartas Y ahora vienen 4 más 2 3 Mucho fugaz Vamos a ir metiendo Esto Me quedo con 6 de maná Más 1 7 Vale Tenemos doble toque divino Bien Comandante ledros Hay que matarlo Y silenciarlo Vamos a ver Con esto me daría Más 1 Aquí Con la cascada Ah no llego tío Por un poco Así que puedo jugar Esto y fasearlo Tiene que ser Un inferno Pero creo que no me llega No me llega Bueno espérate Si lo silenciamos Directamente Ah ya lo tengo Entonces sí Que me pasaba En la cabeza Porque pensaba yo Que no podía Vale Calibro Venga sí Nos quitamos algo De mesa Vale Vale Tenemos ahí para curar 6 Voy a perder esto Es una pena Gente Pero es lo que toca Es más Hasta esto también Puede pegar Vale Vale Lo que tú quieras Volvemos a curarnos Hacemos buena limpia Vamos desgastando Poco a poco Vamos a meter esto Para no perderlo Es un bloqueador más Poco dolor Perder esa cascada Pero bueno Vale Pez burbuja A coste cero Tengo que defenderme Del posible GK Lo veo todo Realmente Ya está Yo creo que va a tener Una ruina por ahí Vale No creo que tire Una ruina Ahora No tendría Ningún sentido No tendría Ningún sentido ¿Cuántos Cangrejitos Me quedan? Uno Creo Más que nada Por reponer Mesa Por si Nos juega Alguna Vamos a tirar Escoge una carta Con Yo creo que Calibrum Y Todo tuyo Es que Los nueve De banaje Me dan miedo Vale Ahora Ahora sí Podemos Jugar Vamos a tener Que bloquear Bueno Bueno No está mal No está mal Con el Tristendum Vale Me podría Me podría curar A Felios Para llevarnos Alguno de estos Aunque se quede Tocado Yo creo que está Interesante Vamos a hacer Vamos a hacerle Dos de daño Me voy a quedar así Vamos a hacer una buena Limpia de mesa Vamos a tener eso ahí Molestando Pero bueno Viejo Gruñón No tiene hora Para tirar Nada Gente De festín Ni nada Eh Podemos ir Con el mensaje Voy a guardar Mana O podemos hacer Un open attack Es que es muy pequeño El open attack Que podemos hacer Vamos a guardar Que ahora se vienen Cartas con Fugaz Vale Vamos a ir metiendo Tampoco puedo Meter En plan Bueno Ahora mismo Esta ya Es para descartar No me sirve de nada Lo hemos pillado aquí Entonces Vamos a dejarlo Para buscar Un posible Lethal No hace nada más Creo que va a tener Un juicio Creo que va a tener Un juicio Vamos a meter esto Por lo tanto Con esto Nos podemos meter Al mensajero Y queremos un No sé si ir tirándole Tres de daño A esto Va a ser robo De vida Esto tengo que jugarlo También Vale Perrete Una ruina Se veía venir ¿No? También es cierto Que voy a tener Para pegarle Relativamente bien No sé si curarme No Nos vamos a curarme Estaría bien Que volviese la manta Tiempo atrás Conocimos la paz Es que lo bueno De este mazo Gente Que con muy poco maná Te repones Con muy poco maná Te repones Disciplina Y convicción Calibrum Hostia El Calibrum Que había mandado Para adentro Loco Vale Le tenemos en siete Pez Burbuja Está bien Vale Está buscando Un poco De robo de vida ¿No? Pues eso es lo que Te podemos ofrecer Desechar cuatro Gente No me dejas Alternativa Seremos libres Vale Vamos a jugar esto Para meter uno De los perretes ¿Cómo vamos de tartas? Porque he robado Casi todo el mazo A ver si se viene Un TF Ya tío Severum Para curarme más Venga va Aunque 14 cartas Vale TF TF Que lo podríamos jugar De inicio Ya tiene que darle Tres de daño A esto Por si tiene aquí Algún combate O algo Que lo gaste Ya Puede ser que nos juegue otro Vale En reacción Pero luego puedo jugar A TF Y aturdirlo Para que no defienda Lo que sí que es cierto Que va a tener Para jugar En unidad Vale Nos quita el P Se cura Puedo pegar ahora libre Tenemos 2 4 6 8 Y el puntito 9 Que pena Que pena Que pena Que hago Me robo Podemos rogar Uno de los parlamentos Pero necesito El punto de daño Me lo voy a guardar Tenemos el toque divino Pero burbuja Buah Como tenga otro lamento Nada Vamos a asegurar Que va con el punto Con el toque divino Solo me puedo curar A uno de los dos Y ya si tiene Es que no creo Que lleve otro lamento Serían 3 Un festín Sí Pero el festín Lo puedo curar Una venganza También puede llevar Vale Deja que entre todo Harrowing Supongo que Por recuperar El ledros Porque otra cosa Metemos esto A ver si nos sacamos Un dañito Uno Madre mía Top de queada Meto hasta TF A bloquear Gente Venga Llévate el ledros A la mano Que lo vas a disfrutar Ahora Nunca pongo motes Tío No voy a poner nada No voy a poner nada Porque puede tener Puede tener un festín Y me la he jugado Muchísimo Y humillarme Tendría que tirar Un toque divino Y robar el otro Parlamento Ante la duda Mejor ser respetuoso GG A ver Me quedaban 10 cartas En el mazo Gente Tenía que salir Algunos de los parlamentos Ya Bueno gente Seguimos Nuestras andanzas Con el Aphelios Twisted Fate Fresquísimo Me lo quitan De las manos Vamos a ver Que tenemos delante Hostia Una Aphelios Yasuo Me llena de orgullo Y satisfacción La verdad que Hostia Va a ser un match Interesante Y complicado Al mismo tiempo Esto no lo queremos De mano inicial Pues No sé si quedarme Con TF Es que jugar Aphelios El que juega Aphelios antes Se va a notar Muchísimo Vamos a quitar La cascada La parida Y Voy a arriesgar Y a quitar A TF Vale Hemos sacado Bastante De ronda 1 Pero No me entusiasma Lo que ha sucedido Aquí Vamos a meter esto Y hacemos Que no pegue A la vuelta Puedo pegar yo Perder a mesa O hacemos Dos de daño Hay que tener cuidado Yo creo que va a bajar Una Aphelios Ya con combo Cinco de maná Se podría venir Se podría venir Dicen que estas Pertenecían Vale Una gemita Para jugar a Aphelios Efectivamente Y evidentemente Vamos a tratar De ir a por el A la vuelta Solo tiene uno De maná Tiramos el Trescendum Y lo jugamos Vamos a querer Contra este mazo Calibrun o Severum Pues No lo sé Vamos a Pillar Severum Pablo Ocho puños Nunca se rinde Vale De momento Ya no puede pegar Vamos a hacer El open attack Si quieres bloquear Bloquea Si no Te vas a quedar Ahí viendo Pasar el tiempo Vale Traemos todo Bueno Para la mierda De mano Que hemos iniciado No está mal Vale Yasuo Entra en juego Sería interesante Proteger esto Vamos a robar Hechizo Voy con la corriente Se coge una carta Vale Tenemos el toque divino Vale Vale Con esto Con esto Nos lo tumbaría Y realmente No puedo hacer Nada más Para evitarlo ¿Por qué te pones nervioso? ¿Por qué te pones nervioso? ¿Por qué te pones nervioso? La última vez que has hecho Ese mote Has perdido prácticamente Toda la mesa No te pongas nervioso Por favor Creo que vamos a jugar Ultra defensivo Vamos a hacer un Escoge una carta Con un polvete Tenemos mucha mano A la vuelta Podría forzar De intentar matar esto Pero Sin más Vale No sé si va a pillar Arma Para inflar esto O un fae Yo en su situación Metería un robo de vida Pero si lo hace Voy a tirar el silenciar No voy a guardar maná Para todo ese robo masivo Que tengo Pero En sus manos está No esperaba esto No esperaba esto Para nada Más uno Más uno Más cero Ayasuo Vale No me dejas Alternativa Realmente No Vale Vale Pasamos Que ahora se viene Mucho robo Vanta Vanta veloz Cascada pálida Pez burbuja Que no sé cuánto De coste lo tenemos De momento A coste 3 Vale Va a ser muy interesante Tratar de matar Ese Yasuo Eh 8 9 Vale Vamos a meter esto Podría llegar a jugar Las dos cartas Si tiro El toque de vino Y la cascada pálida Aquí Que quiero Quiero tratar De llevarme Ese Yasuo Ahora puede ser Que me mate Algo Con aturdir Ah Vaya Tío Si es que Si lo silencio Es retrasarlo Inevitable Que jodienda Si lo silencio No voy a poder pegar Igualmente Vale Pues nada Que se lo lleve Yasuo Ya va al 2 de 5 Tenía que haber hecho El open attack Menuda cagada Enorme Vamos a ir con esto Y esto Vale Tenemos el pececito Que se nos va a ir A coste 2 A felios Otra vez En la mesa Paquete No me sirve De nada Ahora mismo Y debería De jugar Un hechizo Puedo hacer Un portaocaso Y tirar El pétalo Y guardarme Esto para un momento Más clave Y sacar El pez Burbuja Para no perderlo Va a quedar Sequísimo De maná Pero no me apetece Perderlo Tío Un chantaje Creo que Esta ronda Va a ser malísima Para mi Todo por haberla Cagado En la ronda Anterior Le podía haber Limpiado Tío Haberlo jugado Bien Hicimos matado El celda Y no tenía Nada que hacer El mazo Prácticamente Vale Gravitum También al 2-2 Creo que no me interesa Jugar el chantaje Vamos a meterle Aquí Y aquí Yo creo que es Bastante doloroso Ahora tienen Los dos campeones Vulnerables Esto no se va A resolver A ver A ver Que está buscando Señores Vale Vamos a meter Mesa Porque puede ser Que tire Un escoge Una carta Con un Polvo De pétalo Para la vuelta Vale Se viene Adepto Otra bruja Decir que De momento Gente Para poneros En situación Estamos jugando Contra el mazo Con los dos campeones En juego Uno leveado Y yo todavía Estoy jugando Sin campeones Para ponerse En situación Vamos a pasar Tiene que pegar Aquí Porque tiene daño Asegurado Bueno No tiene daño Asegurado Puede dar Con una bruja Elusivo a otro O sea Elusivo Ataque rap ¿Por qué tío? No he entendido Mucho esto Vale Nos podríamos Llevar Ahora Algo Gastando Bastantes Cosas Pero No me interesa De momento Entrando De daño Vamos a meter Esto por ahí Y next Tenemos cascada Por si acaso Por si acaso Es nada Doble a felios ¿Eh? Uno de ellos Hay que tener en cuenta Que viene Con fugaz Hay que jugarlo Me puedo matar Una de las brujas También Pero me interesa Matar estos dos Vamos a hacer esto Creo que me da el mana Se lo grabito Ahí Perfectamente Vale Tenemos que jugar Ahora a nuestro felios Que lo quiero Con Podríamos sacar Otro pulpete Pero Creo que no Vamos a pillar Un No lo sé Se ve un pulpete Vale Y ahora Con la cascada Pálida Más el parlamento La idea es Tradear Totalmente Bueno Es más Voy a guardar La cascada Pálida Vamos a tirar El severum Con un Infernum O gravitum Va a cepillar Un poco de Gravitum Un poco de Su propia Medicina Yo creo que va a tener Más aturdir Vamos a hacer un Aphelios Versus Yasuo Tengo para la cascada Vale Me lo sube la mano Esto lo he intuido Bastante Digo Cual quiero matar Más de los dos No sé si he escogido Bien Gente Lo bueno Es que ahora Esto nos lo llevamos Tenemos mucha más mano Que él Boca en boca Claro ¿Para qué quieres Guardarse maná Por si Te la pueden liar ¿No? Para nada Venga Aphelios A casa Un abrazo Vale Debería hacer open attack Buah Tengo bastante curación Y bastante robo No hace open attack Bueno Esto es que Se va a venir Alguna aturdir Seguramente Aphelios Sin arma lunar Gente Hombre Un TF Las cosas como son Le quitamos Tres unidades Creo Es que ahí puede tener Para jugar Cualquier otra unidad De recuesta Un Aphelios Venga Jefe Va Vamos 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 A sacrificarse Por la causa Para que digan Esto lo tengo Con vulnerable Gente Necesito Que me Sobreviva Algo De la mesa Para poderle Tradear Belle Belle por 10 Se lo puedo quitar Con el silenciar Pero O sea Escudo de hechizos Solamente 4 o 5 Eso Va a tener que pegar Bien Vamos a ir Con Aphelios Vamos a pillar Un Calibro Para ir matando A los elusivos Tal vez No tenemos prisa De ningún tipo Esto es cuanto He jugado Al final Dos Creo que he jugado Dos ¿No? Me quedaría Alguno más Vamos a pillar Esto Vale Aturdir A Twisted Fate Solo lo voy a aturdir Una vez A la vuelta Lo tendría Fresco Si me lo salvo ¿Eh? Porque con este Va a subir de nivel Ya Creo que Me va a interesar Salvarlo Se viene otro BF Está dándolo Todo ¿Eh? Gente O sea Ya no tiene mano Ya no tiene ninguna Reserva Tiene Tiene idea Los campeones Deveados Vale Vamos a poner esto Aquí Y evidentemente Tiene que pegar Full Vale Vale No está mal Esa cascada pálida Esto me lo voy a inflar Bastante Para curarme Y tratar de llevarnos A su Yasuo Lo que pasa que Si va pillando Si va pillando más Aturdir No voy a poder Hacer nada El Severun De cabeza ¿No? Necesitamos Inflarlo Bastante More Vamos a pillar el Infernum Para el pulpete A las malas Si me gasta Aquí el aturdir Estos creo que Ya no tengo más ¿No? Tres de daño Si me gasta Aquí el aturdir Puedo robar vida Por aquí A las malas Vale A la mano Aquí Hasta la tierra Tiene vida A la mano Y muerto ¿No? Vale Se nos sube A felios Creo que tenemos Para matar a ese Yasuo Con a felios Esa carta No debería De ser nada Si no Ya flipo Un gravito Puede estar bien Si tiene ya Una carta Para defenderse De eso Alucino Alucino muchísimo Lo digo En serio Es que Mano perfecta Todo para todo O sea Aparte de dominar La partida Al principio Respuestas para todo Flipo Flipo Gente Toda la mano Perfecta Venga Ok Un abrazo Vamos a ver Esto va a pegar Con ataque rápido Pero se lo podemos quitar Vamos a tirar El gravito El gravito Es increíble ¿No es? ¿No os parece Increíble esto? Y el pobre TF Todavía 3-8 Vamos a ver Que top dekea La carta Que necesite Seguro Va a pillar Cualquier costa Que necesite A ver Oh mira Que bueno Aturdimos Al TF Claro que si Vamos a reventarlo Con Yasuo Me ha venido muy bien Es aturdir Recién robado Ay dios mio Vale gente Podemos dar Es que a Yasuo No lo puedo defender Nos van a pegar 2-2 5-6 Si metemos ATF No me sirve De mucho Y el ataque rápido Ese no lo puedo defender Voy a tener que meter Una manta Bueno espérate Esperarse 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 Un segundo No es que no No me va a dejar Hacer tanto Gastar el aturdir Silenciarlo No No me va a dejar Vamos a meter la manta Me quiere pegar Con un 3-2 Vamos a bloquear Con esa Felios Bueno Convocar Sin más Hay que darle La vuelta A estos señores No se como lo veis Uno de daño A todo Para quitar Ese escudo No me importaría Echar un par De asuntas Tengo donde Tengo Esto es Lo mío Vale Tenemos aquí Una cura de 5 Además que nos puede dar Bastante tiempo De juego Veamos Infernum Que voy a tener Que jugar En el querido A Felios Tranquilo 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 Señor No pasa nada No pasa nada No pasa nada O sea Persona más troll Encima tío Que le ha salido La maga perfecta Está nervioso Porque solo tiene Una carta en mano Que seguro Que va a ser Cualquiera Que le va a servir Para No poderle hacer Pupa Va a ser Un aturdido Aquí siempre Lo sabemos Esto nos lo vamos A quitar Voy a quitar Incluso la manta Vamos a darle así Trae un 2-1 Vale Contábamos con ello Vale Nos lo aturde Voy a tener Voy a tener que gastar Aquí el silenciar Para que no me mate A Felios Aunque luego Sí Lo voy a gastar ya Vale Otra palma Os dais cuenta ¿No? Que va robando Ronda Tras ronda Es increíble Vale Nos quitamos esto De aquí Con un Gravit Un fresco Con un severum Un severum Tranquilo Tranquilo Por favor Señor Tranquilo Ya sé que no tienes mano No tienes nada Venga Vamos a darle ahí Hostia gente Por favor Quedaos con el nombre De esta persona Tan tóxica Que mal perder Bueno mal perder Que mal Que mal ganar ¿No? Porque le ha ido la partida Rodada en todo momento Estoy flipando Loco Vale Tenemos uno de ocho Podemos crear arma Lo puedo hacer a la vuelta Lo puedo hacer ya Lo puedo hacer ya Vamos a hacernos un Yo que sé Tío Vamos a hacernos un Un severum Me tiene que vivir Alguno de los dos ¿No? Digo yo que en algún momento Dejará de robar Cartas de aturdir Tal vez no Tal vez va a estar todo el rato Robando cartas de aturdir Vale Aquí nos tenemos que quitar Al señor TF Aunque podría dejar Que entre Está dos ocho Si está pegando Directamente Es que no tiene nada Tío Vamos a hacerlo así Ped burbuja Nice Yo creo que es que Me ha pillado Ahora robo Ped burbuja Vamos a meter El moldeando Tranquilo muchacho Y lo que te queda Y lo que te queda Oh Oh Mama No está nada mal ¿Eh? Vale Tenemos que escoger una carta De momento Jugamos esto Ya sé que le damos acción Pero también le vamos Metiendo presión No quiere hacer nada más Vamos a tirar Voy a pillar el inferno Que nos puede dar el letal ahora Se acabó ya al final Tío La paciencia Es la madre de la ciencia Poquito a poco Hemos ido guisando Y le hemos dado la vuelta A una partida O sea Con un robo de mano inicial De mierda Y sin jugar campeones Hasta la ronda mil Por favor Si por algún casual Señor de enfrente Super tóxico Que spamea el Heimer En una partida normal Y que no te quieres rendir Porque tienes la esperanza De que ya la tenías Solamente un mensaje Te lo tiene muy merecido Te lo tiene muy merecido Si es que te lo has ido Spameando tú Pero bueno De todas formas Muchas gracias Criaturita tóxica Porque la verdad Que me ha sacado Muchas risas Bueno gente Hasta aquí el vídeo Y la verdad Que me hubiese gustado Jugar más partidas Pero es que Las dos partidas Que hemos hecho Han sido Super largas Desde aquí dejaros Mi recomendación No seáis como la persona De enfrente No seáis tóxicos Por favor Jugad con paciencia Sobre todo Cuando estéis con mazos De afelios Vale Es recomendable pensar Porque no tenéis que pensar Solamente la ronda Que estáis jugando Ahora mismo Si no tenéis que pensar Todas las rondas Que se van a generar En consecuencia Dependiendo de las opciones Que escojáis Con las armas Y así es como Podréis dominar las partidas Y que no se os escapen Muchas veces Por intentar jugar más rápido Lo que puede suceder Es que no contempléis Todas las opciones posibles Que pueden ocurrir No en la ronda actual Como ya decía Sino en la siguiente O en la siguiente Y que al final Pues acabéis perdiendo Una partida Que teníais totalmente dominada Como hemos visto Que ha pasado Al compañero Tóxico Sin paciencia De enfrente Dicho todo esto Gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que la verdad Ha estado Yo creo que Divertido Entretenido Ha sido diferente Ha sido muy singular Si ha sido así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runeterra Por favor gente Cualquier cosa Que queráis decir Bueno Hoy tenemos bastantes temas Sobre los que hablar Que os parece Este mazo Que tiene tan alto Porcentaje de victorias En todos los rangos Que os ha parecido Si os gusta Si lo habéis jugado Si ya lo conocíais También podéis comentar Que opináis De esta actitud De la gente Pues que Ellos juegan Se pueden tomar Su tiempo Para pensar Pero luego Cuando te toca Jugar a ti ¿Vale? Tratan No sé muy bien Que tratan De ponerte nervioso De spamearte De hacerte burla No lo sé gente El caso es que Spamean emoticonos Y creo que Es un tema De interés Y que me gustaría Saber vuestra opinión ¿No? Que pensáis De la gente Que hace todo esto Ya sabéis Que podéis dejarme Todo esto aquí abajo En la caja de comentarios O a través de mi twitter Arroba YugoGames Con tres y O cualquier día De los que esté Streameando En Twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Como por ejemplo Esta tarde noche Que seguiremos ahí Pasándolo genial Y de risas Con la temporada 1 De avatares Gente Es que Esto es un vicio Insano Me alegra un montón Porque cada vez Se va sumando más gente A los directos Y va disfrutando De todos los minijuegos Jefes Y cosas Que vamos añadiendo ¿No? Para esto de los avatares Dicho todo esto Señores me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós